Freddy Heredia, ¿qué tal? Bienvenido. Buen martes. Buen martes, don José Luis. Qué gusto también que estés con nosotros los martes. Gracias a usted y al auditorio que tan amablemente nos hace el favor de escuchar. Ahora sí que porque usted lo pidió. Porque usted lo pidió. Pues no sé si usted se fijó, don José Luis, que cuando le entregan el doblamiento de la coordinadora de los comités de defensa de la 4T a la eventual candidata presidencial, a la doctora Claudia Sheinbaum, en la carpeta que le entregan, o en el diploma que le entregan, había dos palabras muy grandes y relevantes. Una morena en guinda y la otra igual de grande que decía la palabra unidad. Y no fue casual que en ese evento se hayan ausentado, en este caso, quien probablemente será su coordinador nacional, que ella nombró el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, y también nos tuvo el excanciller Marcelo Ebrard. En el discurso del excanciller Marcelo Ebrard, en donde deslegitima todo este proceso electoral, prácticamente ya la judial, ya la llevó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, nunca critica al presidente de la República. Está deslegitimando, sí, ahora sí, el discurso de la doctora Claudia Sheinbaum, incluso ya anunció que va a empezar una gira de su movimiento progresista. ¿Esto qué te quiere decir? Que los grupos dentro de Morena siguen estando enfrentados. Y llama mucho la atención, ahora sí, los bastonazos que se están dando dentro de Morena. ¿Por qué? Por ese pragmatismo político que está teniendo la doctora Claudia Sheinbaum. Está haciendo, a un lado, a gente, pues ahora sí, como Adán Augusto, como el senador Ricardo Morreal, y cuidado, porque cuando los diablos andan sueltos, pueden hacer travesuras. O sea, ese pragmatismo de querer poner a su jefe de policía, al señor Omar García Hartford, cuidado, porque acuérdense que él es el que estuvo antes, durante y después en Ayotzinapa, a cuando desaparecen a los estudiantes normalistas. Y obviamente, ¿qué le están echando en cara a este personaje, a esta nueva figura que impulsa la doctora Sheinbaum? ¿Quiénes son, ahora sí, los funcionarios que más ha cuestionado el presidente de la República? Son tres, Felipe Calderón Hinojosa, el señor García Luna y el señor Palomino. Pues, el señor Omar García Hartford fue colaborador. Era parte de este grupo, sí. Era parte de ese grupo, y hoy lo quieren ponderar como candidato a la Ciudad de México. Entonces, obviamente, pero además esto no queda ya. Pasando por encima de Ricardo Monreal. Por supuesto, por supuesto. Además que ha dicho la señora Claudia Sheinbaum, vamos a abrir las candidaturas, vamos a sumar. ¿Esto qué te está diciendo? Que hay un pragmatismo por hacer a un lado aquellos que dentro no son parte de su equipo. Y no puedes estar desplazando a las figuras, porque, cuidado, estos te pueden, ahora, hacer algunas travesuras. Ya vimos lo que hizo Ricardo Monreal en la Ciudad de México, en que no le quisieron dar su lugar. Obviamente, hubo una escisión. Morena perdió la mitad de la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar, Freddy? Freddy Heredia con Marcelo, y ya luego entramos a la parte local y los que andan sueltos. Todo el mundo dice que se ha visto tibio al ex canciller Marcelo Ebrard. Todo el mundo dice que no tiene dinero. Por supuesto que tal vez no tenga el dinero para ser un partido político. Pero la información que tiene, la información que tiene del gobierno, de lo que no sabemos en el gobierno, sí se van a empezar a saber. ¿Y lo va a usar contra Claudia? Por supuesto que contra Claudia Sheinbaum. Va a vulnerar a Claudia Sheinbaum. Va a saber que en algunas semanas van a decir, no prenden, es fastidiosa, es aburrida, no tiene carisma. Y va a estar como cuchillito de palo. Por supuesto, porque mientras hace una gira la doctora Claudia Sheinbaum en toda la nación, también Marcelo va a ser. ¿Y qué te está haciendo ese contraste? Lo que vivimos en 1994, Manuel Camacho y Luis Donaldo Coloso, que aquí hemos dicho, ¿no? Pues también el señor sabe, viene de un grupo que sabe cómo desestabilizar. Lo hicieron con Carlos Salinas de Gortari. Marcelo, ¿crees que no tiene información crítica de este gobierno? Bueno, ¿y las viudas locales? Bueno, pues imagínate cómo va a estar este proceso, ¿no? De los precandidatos. Pues los precandidatos más fuertes que tiene Morena, ya lo habíamos mencionado. Está el delegado de Bienestar, Joaquín Díaz Mena. Y Alfa Tavera, fíjate que Alfa Tavera asistió a un desayuno privado, porque lo hicieron privado para que nadie se entere, cuando vino Claudia Sheinbaum, porque ellos dijeron que no deberían, como partido, ir para no vulnerar el proceso electoral, la gente cercana, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con el senador Raúl Paz? ¿Qué va a pasar con el diputado federal Mario Peraza? ¿Con la diputada federal Carmen Navarrete? ¿Con el diputado local Rafael Echazarreta? ¿Cómo van a empezar esas negociaciones? ¿Las van a hacer a un lado? ¿Los van a incluir? Imagínate que hipotéticamente no salga como candidato a gobernador Joaquín Díaz Mena y veas a Raúl Paz como candidato a senador en Morena en la boleta. Es interesantísimo ver y también se ha rumorado dentro del equipo de Joaquín Díaz Mena que con quien tiene acercamientos es con el diputado federal del PAN, Rommel Pacheco. O sea, Rommel no ha dicho nada. Rommel Pacheco, sabemos que en México tiene muy buenas negociaciones con gente de Morena, específicamente con el equipo de Claudio. O sea, el muchacho no quiere dejar pasar la oportunidad. De querer ser alcalde. Le han dicho vete despacio y él dice no, es mi tiempo. Incluso se sabe de las reuniones privadas que tiene con Joaquín Díaz Mena y que ella se puso a disposición. No sé si en el PAN lo sabrán, pero cuando menos en Morena y en el equipo de Joaquín Díaz, claro, lo sabe. Desde que tú lo sepas es suficiente. Hay una buena disposición por llevarse bien con el del delegado de Bienestar. Imagínate en el frente, las candidaturas del frente al exgobernador Rolando Zapata con el logotipo PAM. O sea, vamos a ver cosas que no habíamos visto. Imagínate. Y se va a poner peor. Y se va a poner peor porque vas a ver una, ahora sí, unos brincan por un lado y otros regresan por otro lado. O sea, aquí va a haber de todo. Y ya lo dijo aquí muy claramente la virtual candidata a la presidencia de la República. El movimiento se tiene que abrir. ¿Qué les está diciendo a Morena? A ver, aquí no hay derecho de permanencia. El pragmatismo que está demostrando. Ni los fundadores orgánicos. Ni los fundadores. O sea, esto todavía se está empezando a escribir. Se está cocinando el botaje. Todavía estamos viendo, para empezar, la narrativa de las decisiones que van a ver. Van a ver una serie de filtraciones que pueden vulnerar incluso al gobierno del presidente de la República. ¿Por qué? Porque estás hablando con un actor como es Marcelo Ebrard, que no puedes hacer a un lado. Solo porque sí. Y que dicen que le tendieron la mano, pero ¿qué contenía la mano? ¿El puño cerrado acaso? O el bastón. O el bastón de mando. Al bastón de mando. Freddy Heredia, muchas gracias. ¿Te ubicamos en Twitter, en Facebook? Se me olvidó. ¿Cómo estoy en Twitter? Ya hice mi Twitter, pero en Facebook es Freddy Heredia. Y más adelante te paso cómo estoy en Twitter. ¿Cómo estás? Ok, gracias.